Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este divertidísimo Until Dawn. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme aquí en el canal, espero que paséis un ratito agradable y sobre todo divertido, sufriendo con todo el grupo protagonista de Until Dawn. Estamos ya en parte relativamente final, de acuerdo, de este título, queda mucha tela que cortar y sobre todo queda mucho que pasarlo bien. O sea que sin más, perdonad que acabo de tocar un poco el micrófono, vamos allá. Bien, vamos con el bueno de Cris, de acuerdo, vamos con Cris, vamos con el hombre del... Vamos con el hombre del... Un segundo, vamos a dar la vuelta. ¿Habrá alguna cosita aquí? No, cosa que... Vale, con el hombre del lanzallamas, ya sabéis que es este tipo que se está enfrentando a los huendigos, de acuerdo, nos ha estado contando cositas, que no le gustan el fuego, que no le gustan... Bueno, nos ha estado contando los pormenores de enfrentarse a esas criaturas, de acuerdo. O sea que vamos a... Vale, ahí sí, eso ya lo habíamos visto, es donde estaba la cabeza de cerdo y donde se encontraba el maniquí. Bueno, y queda tema, amigos, queda tema. Vamos a dirigirnos a la cabaña a ver si nos encontramos allí con Josh, que ya sabéis que lo habíamos dejado atado, de acuerdo, en esa cabaña. Y parece que este hombre no las tiene todas consigo, en el sentido de que cree que Josh ya está muerto. Vale, ahí está la cabaña. Oye, quiero probar una cosa. ¿Si dejo el mando? Si dejo el mando, a ver, porque ya sabéis que... No sé si habrá alguna jugada por aquí cerca. Si no recuerdo mal, creo que aquí había ahora una escena... Porque esta parte final sí que la tengo un poquito más fresca, os lo digo. Para el tema sobre todo de... Mierda. Del mantenerse quieto, amigos, ya sabéis que yo se lo llevo muy mal. Yo se lo llevo fatal. Uf, no está. No está. Uf. Qué mal pinta, amigos. Mierda, ¿qué ha pasado? No está. Llegamos tarde. Ahí está. Milenio. Tenemos que irnos. Ahora. Ahora. Busquemos a Josh. A lo mejor sigue ahí fuera. Primero, el huendigo te va a inmovilizar. Para después arrancarte la piel de todo tu cuerpo. Trozo a trozo. Y luego te mantendrá con vida y te borrará tus órganos. Uno a uno. Eso nos suena muy divertido. Entonces, al refugio. Para allá que nos vamos. Vámonos ya. Puede que ande cerca. Por aquí creo que había uno. A ver, déjame un segundo. Estoy equivocado. Espera. No te muevas. No hagas ruido. Y se mueve el hijo de puta, ¿eh? Y se mueve el hijo de puta, ¿eh? Sin tocar encima de la mesa. Cuidado. Sí, esto me acuerdo. Sí, esto me acuerdo. Esto me acuerdo. Esto me acuerdo. Mierda. ¿Bien? Joder, qué mal va esa movida aquí. Fantástico. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Es muy buena técnica lo de la mano, ¿eh? Es muy buena técnica lo de la mano, ¿eh? Muy buena técnica. Menos bombazos que se llevó aquí el colega. Y se lleva el cuerpo del otro, tío. Mike. ¡Dios mío, chicos! ¡Menos mal! ¿Por qué ha dejado tanto? Las cosas no han ido muy bien. Eso es quedarse corto. Chris, ¿dónde está el del lanzallamas? Ah, sí, él... ¿No ha sobrevivido? No. ¿Qué ha pasado? Esa cosa. Lo hizo pedazos. Delante de mí. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Son todas las puertas? Sí. ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no creo que sea buena idea. Quedémonos aquí, quietos hasta el amanecer. Al menos estaremos a salvo. Ah, ¿sí? ¿Nos ponemos un lacito para que esa cosa nos abra literalmente el día de Navidad? Alguien vendrá a buscarnos por la mañana. No pareces muy segura. Pero seguro que vienen, ¿verdad, Em? Sí. Bueno, sí, ¿no? Pues esperadles. Yo me voy. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh. Él las tendrá. ¿Josh? Otro más de sus trucos. Vale. Bien. Si esa cosa ha encontrado a Josh, pues... a la mierda. No lo sé, Mike, pero es posible. ¿Qué es posible? Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¿Qué? He visto cosas horribles ahí abajo. Creo que es donde vive esa cosa y... Em, ¿cómo? ¿Qué coño? Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. Em, ¿qué es todo eso? Es la mochila del viejo. ¿Es un mapa? Estaba preparado para todo. Sonatorio. Sí, ahí... ¿Veis? Lo tiene todo preparado ahí. Absolutamente todo. Oh, Dios mío. Espera, espera. ¿Qué pasa? Estuve ahí abajo. Fue horrible. Ya ves. ¿Estuviste ahí? Hubo un derrumbe. En los 50, creo, y los mineros se quedaron atrapados. Oh, Dios mío. Algunos sobrevivieron, pero unos 15 no lo lograron. Recuerdo que hubo un reportero que descubrió que habían encubierto el asunto. He encontrado unos planos. Sabían que la mina era peligrosa, pero siguieron trabajando ahí. Y no sé qué significa, pero he encontrado esta silla llena de sangre seca, como si hubieran torturado a alguien. Michael, ¿podemos centrarnos en cómo coño vamos a salir de aquí, por favor? Solo digo que es raro que hayan pasado cosas horribles aquí. Lo que sí es raro es que haya un túnel desde el refugio hasta el sanatorio. ¿Lo veis? Así he vuelto aquí. Yo vi esto cuando estaba ahí abajo. Aquí es donde vive. El mordisco. ¿Qué es lo que... ¿Eh? ¿Qué es eso? Ash. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No es nada. Solo me mordió. ¿Te mordió? ¿Quién te mordió? El... El huendigo. ¿Qué? No es nada, en serio, no es para tanto. ¿Todo bien? Mierda. Ahora ya no me duele, de verdad, no, no es para tanto. Em, si eso te ha mordido... Sé lo que estás pensando y estoy bien. ¿Seguro? Sí. Emily, tienes que dejarnos verlo. Emily, si el huendigo te ha mordido, podrías convertirte en una de esas cosas. ¡Oh, menuda estúpida! Se contagia al comerse a otra persona, ¿recuerdas eso de hijo? ¿Es así como funciona? Sí. Si te ha mordido, te ha contagiado y tú nos vas a contagiar a nosotros. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! No puedes estar aquí. ¿Qué? Mike. Tienes que irte. ¿Me estás batilando? Nos estás poniendo a todos en peligro. ¡Y una mierda! Emily, no puedes quedarte aquí. Mike, mantén la cabeza fría. No sabemos si funciona así. Tal vez solo es un mordisco. He visto lo que hacen esas cosas y no quiero verlo otra vez. ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué estáis haciendo? Aquí está la puerta. Tú eres quien toma la decisión. Ah, no. No intentes suavitar el hecho de que me estáis enviando hacia una muerte segura porque sabéis que ahí fuera hay un huendigo dispuesto a abrirme en canal como hizo con... Vale, oh, Dios mío. ¿Quieres irte ya? ¿Quieres hacer el favor de irte? Bienvenida. Vale. Eh, Mike, tranquilo. ¿Vas a dispararme? Mike a mí. Este lugar es seguro, Em. Por favor. Pero deja de serlo si estás aquí. No. Para nosotros. No, no lo hagas. Lo siento mucho. Ni de coña. Manos arriba. Mierda, no puedo hacerlo. Actualización de estado. Pfff, claro. Emili nos coge un asco que se muere. No me extraña, también te lo digo. También te lo digo que nos coge un asco que se muere. No, 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 imagínate. Quizá por ahora. Mierda. Joder, joder. No le quitéis el ojo. Si veis algo raro, ya sabéis qué hacer. Sí. Nadie sale. ¿Vale? Es muy peligroso. Volveré enseguida. De la que te libraste, Emili, bonita. ¿Pero qué coño? ¿Todo bien? Creía que él era el que iba a ayudarnos. ¿El tío de lanzallamas? Ya no hay nada que hacer. No, chicos, tenemos que ser fuertes. Ahora está en nuestras manos. Ashley, hotel antiguo, 251. Diario, canibalismo. Solo unos pocos han atrevido a dar caza a los huendigos. Soy yo el único que ha conseguido mantenerlos bajo control. Vaya, qué meticuloso. Joder, no me dejas ni leerlo. Vale. Dice el... Presta atención a estas palabras o acabarás muerto. Y tu brúete no será la última. Hay que contener a los huendigos. El huendigo surge del canibalismo. Cuando un humano está desesperado por el hambre, atrapado en la montaña durante una feroz tormenta invernal. Cuando hace unos días que no he provocado, el espíritu del huendigo empieza a poseerlo. Incluso él es más fuerte de los hombres débil... El más fuerte de los hombres es débil ante él. Matará sin remordimientos. Normalmente a los compañeros que viajan con él. Se comerá la carne cruda de sus cadáveres. Hace muchos años fui testigo de ello. De una ansia de carne que no podía saciarse. Es entonces cuando se inicia el cambio. Primero los ojos se vuelven blancos y lechosos. Los dientes se alargan, como colmillos. La criatura crece y la piel se estira sobre los huesos. Introducción. Este diario relata acontecimientos relacionados con el huendigo. Esta criatura existe y es muy peligrosa. Si estás leyendo esto, seguramente tienes preguntas. Sin embargo, yo no poseo todas las respuestas. Todo esto son pruebas a historia sobre mi propia experiencia. Solo unos pocos han atrevido... Perdón. Hace tiempo en estas montañas vivía la tribu de los Kree. Sus chamanes contaban historias sobre una criatura muy alta nacida en el hielo. La tribu respetaba las... Hay mucha historia. La tribu respetaba las montañas y todos los animales que vivían en ella. Hasta que empezaron a considerarse sagrados tanto las montañas como todos los animales. Creían que daba mala suerte de ir a los animales de la montaña. Así que cazaban en otros lugares. En 1893 llegaron los mineros. Encontraron el estaño y más adelante trazas de radio. Excavaron muy hondo bajo la montaña sagrada. Los Kree afirmaban que la montaña gritó y el espíritu fue liberado. Los ojos del huendigo cambian. Se vuelven más penetrantes y sombríos. El huendigo ve movimientos. Cazador como el halcón. Pero no puede ver la quietud. Si te mantienes... Pónete como los huendigos son mutaciones de humanos. Cuando salen a cazar son capaces de imitar perfectamente a su presa. Vale. Si te mantienes totalmente inmóvil, el huendigo no te verá. La piel y la carne del huendigo son duras, como una armadura. No parece sentir dolor. Es imposible cortarlo o apuñalarlo. Las balas no perfuran la piel, pero una escopeta podrá mantener la raya. Como el huendigo muta a partir de ser humano, sabe cómo cazarnos. Puede imitar a la perfección a su presa. Así que debes mantener la calma y la disciplina. He matado 6 huendigos. Ni los cuchillos ni las balas pueden hacerles daño. Usa lanzallamas. No hay mejor arma. El fuego los envuelve. Les abraza la carne y los debilita. Pero no intentes matarlos. Solo debes matar a un huendigo como último recurso, pues la muerte libera a su espíritu al aire. Yo los he contenido. He usado trampas para atraparlos y fuego para empujarlos a las jaulas. En las trampas usé como cebo las extremidades de humanos que ya no las necesitaban. Atrapé uno a uno a aquellos que habían infestado la montaña. Existen defensas. Los chamanes escribieron sobre rituales. Encontrarte factos nativos en la montaña y los copié. Tótems, manojos de hierbas y plumas. Copié sus diseños. Los probé. En la montaña funcionan. Logra mantener el rayo de los huendigos. No del todo, pero sí lo suficiente. Sin embargo, dentro de los edificios no funcionan. Según las leyendas de los indios Kree, los huendigos nacen del mordisco de otros huendigos. Sin embargo, su mordisco es inocuo. A mí me mordieron, pero no lo cambié. Para cambiar hay que comer la carne de otro. No hay otra forma de hacerlo. Oh, no, 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 no. Vale, sinceridad y caridad. Dice que... Los mordiscos... Si te muerden, no te contagian nada. No te hacen nada. Déjame ver esto. Perdona, ¿qué has dicho? Que no te vas a contagiar de nada. Pone que estás a salvo. ¿Qué pone qué? Que estás a salvo. A salvo, Mike, casi me pega un tiro. No te ha disparado. Y esta zorra lo animaba. No es justo, estaba asustada. Yo sí que estoy asustada. Lo siento, perdóname, Emily. No sabía lo que iba a pasar sin... Nadie lo sabía. No es una excusa, no hay excusa posible. Por favor, Emily, intenta comprenderlo. Comprende tú esto, pedazo de zorra. Uf, vaya meco, chaval. Lo siento. Lo siento mucho, mucho, mucho. Mierda. Mierda, mierda. Tenemos que ir con Mike. Ahora. Vale, vámonos con Mike. Estás fatal. No sé qué es peor. Causar activamente sucesos que provoquen la muerte de una persona o permitir impasiblemente que ocurra una tragedia porque no pudiste mover un puto cedo para ayudar a alguien. ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Eh? ¿Cómo dejaste morir a tus pobres hermanas? No hiciste nada. Paralizado por tu propio miedo egoísta mientras se cernía una amenaza real. Todo gira a tu alrededor, Josh. Siempre tú y solo tú. Tu juego ha acabado terriblemente mal. Y tus amigos, al igual que tus hermanas, te han abandonado. Estás solo. ¿Puedes sentir el frío que envuelve la soledad? ¿Por qué les has hecho daño? ¡Josua, por qué les has hecho daño! No te hicieron daño, Joshua. No a propósito. Cometieron un error y una tragedia terrible sacudió a tus hermanas. Ellos no querían que algo así sucediera. Solo pasó. Y además estaban arrepentidos. Al menos era así hasta que tú los omitiste a tus retorcidas torturas. Esperemos que no sea demasiado... Josh arrepentía de sus actos. Ojo, ahí queda nada, ¿eh? Por lo menos en cuanto a Efecto Mariposa ya veis que queda nada, tío. Quedan un par de decisiones y ya está. Lo que sea. Capítulo 9 Desesperación. Dos horas para el amanecer. Ya está, chicos. Estamos ya muy cerquita, ¿eh? Muy, 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 muy cerquita. Aquí está el hombre. Maika es un personaje que mola mucho, ¿eh? Cómo mejora, ¿eh? Cómo va mejorando a lo largo de... De... De la historia. Cómo va mejorando a lo largo de la historia. Porque al principio es un poco como el típico... Bueno, el chulito... El chulito de clase, no sé qué. Pero luego tiene su corazoncito, tío. Es un personaje muy, muy chulo el de Mike. Me gusta. Yo creo que... A todos nos pasa lo mismo, ¿eh? Llega un momento como que... Que nos vamos haciendo al personaje y luego... Es un puñetero jefe. Tiene unas stats loquísimas, ¿eh? Romanticismo a tope. Valentía a tope. Gracia, una menos una. Caridad menos una. Es un poco sincero y la mitad de curioso. Tiene unas stats... ¡Wow! Como personaje es el más guay. Bueno, vamos a la capilla... Donde... Se refugiaba, recordáis, el tipo del... El tío del... Lanzallamas. Y por aquí estaban los perretes. No sé por qué das la vuelta. Me cago en la leche. ¿Dónde están los rabos? Por no lo sé, tío. Vale, este es el puro. Bueno, aquí va el estantero. No, es el que encontramos antes, perdón. Sí. Es el que encontramos antes. Pues no sé dónde están los... Lobetes, tío. Está cerrado. Chicos. ¿Qué es eso? Ah, es una... Son tumbas. No te jode. Pista encontrada. Dice... Todas las cruces tienen la misma fecha. 24 de febrero del 52. ¿Qué hizo que tantas personas murieran el mismo día? El accidente de la mina. Evelyn Dallian, Sarah White, Charlie Miller. El accidente de la mina. Ojo, qué mal rollo da este sitio, amigos. Vale. Vale, creo que es por aquí. Ahí está. Tótem de hambre. Tótem de hambre. Emily. Es que se me encanta. Lo siento. No puedo dejar de verlo, la verdad. Las mariposas ven de presagio a pesadillas de hambre y transformación. No puedo dejar de ver a Emily con un disparo en la boca, tío. Bueno, en la boca no lo enojo. Es mi pequeño placer, eh. Disculpadme, eh. No me odiéis, por favor. Esperad, esperad, esperad. Es mi pequeño placer. Vale, por aquí no podemos ir a ningún sitio más, ¿no? ¿Y por aquí podemos ir a algún sitio? No. No podemos ir a ningún sitio, people. Esta zona tiene una ambientación realmente estupenda, eh. Este lo cogimos antes. Uy, pues este no lo recuerdo, eh. No, este es nuevo también. Este también es nuevo. Uf, ¿de quién es esa cara, tío? Es Mike. Ostras, no logro saber quién es la cara. O lo que queda de ella, mejor dicho. La cara no, lo que queda de la cara. Hostia, porque le ponen la cara como... Le dejan la cara como un pan. Le dejan la carita, pues... De aquella forma. Bien, esto no sé si voy a poder abrirlo. No puedo entrar ahí. Parece que no. Vale, parezco en recortes. Un mapa de la montaña con avistamientos y desapariciones recientes marcadas con fechas. Deben ser los avistamientos del huendigo que recopilaba el hombre misterioso. El hombre misterioso. Así se quedará el hombre para siempre. Bueno, ahora sería el hombre muerto. Pero el hombre misterioso es una buena forma de describirlo. Esto está cerrado. Chicos. No puedo salir hacia aquí, ¿verdad? No, porque... No, ahí usa la tarjeta. Subamos. Ah, vale. Entramos a la sección que vimos antes. ¿Recordáis? Que había una sección en la que no sabíamos cómo entrar. Entramos desde arriba. Tiene sentido. Solo me falta una orca y una multitud. Vale. Y una recortada, creo que es. Joder, que sí servirá. Coge un puñado, anda. ¿No coges munición, Tolae? Madre mía. Yo me llenaba hasta lojete de munición. Hasta lojete me rellenaba yo. Cartucho a cartucho. Vale. Bien, ¿y ahora dónde vamos? Esto ya lo habíamos encontrado. Vale, venimos de aquí. Podría salir ahora a lo mejor por la puerta. Sí, aquí creo que no... No, aquí no... No. Vale, puede que ahora mejor ahora nos deje salir al exterior por la otra zona. Porque a lo mejor estábamos obligados a coger el arma. ¿Entendéis? Está como escritado, entonces puede que tengamos que coger sí o sí el arma. Y ahora puede que nos deje salir por la otra sección. Puede ser. Yo sigo diciendo que, personalmente, he hecho de menos un botón para moverse rápido en este juego. Creo que hay secciones que en el original iban dando y aquí las hace como más rápido. Creo que sí que me da la sensación de que han toqueteado ciertas cositas de esas. Pero un botoncito, tampoco para correr por ahí como si fueras un degenerado. Pero sí como para, no sé, como por ejemplo aquí. Ir un poco como elegir, ir un poco a la carrera, ¿sabéis? Yo es algo que sí creo que... Yo sí lo he hecho de menos, la verdad os lo digo. No, no me deja salir. ¿Vale? ¿Y por dónde demonios voy? Puede que ahora... Exacto. Ahora puedo usar la escopeta. Eso es. Vale. Vámonos. Mike, nuestro héroe. Mira qué mono. Randullón. Te alegras de volver a verme, ¿eh? ¡Eh! Tenía ganas de volver a verte. Vale. Buen chico. Muy bien, colega. ¿Te vienes conmigo? Vale. Este es el plan. He visto un mapa de este sitio. Así que no vamos a ciegas. Debería haber un camino en el ala de psiquiatría que nos lleve al exterior de la mina. El perro... ¿Podemos hacerlo? El perro lobo, el pobre, por una cara en plan de... ¿Qué me dice este? ¿Qué me dirá este gilipolle? Buen chico. ¿Qué me dirá...? ¿Qué me dice este? ¿Sabes? Literalmente es lo que... El perro, el pobre. Lo que no recuerdo... No recuerdo si el perro muere, vive... No recuerdo. No recuerdo. Esta parte final sí que la tengo más fresca. Bastante más fresca que el inicio. Porque hay como cosas más impactantes. Entonces sí me acuerdo de más. Me acuerdo... De la parte final con Sam... Si llegas con ella. Bueno, él va por ahí, ¿eh? A su rollete. Ojalá fuera tan ágil como tú, Lobito. Ya ves. Vale. Buen trabajo, Mike. ¿Lo ves? También sé moverme. ¿Eh, Lobito? Lo he dicho. El lobo perro va con una cara en plan de... Me van a matar por culpa de este idiota. Me está poniendo una cara en plan de nada, nada. La diño por culpa de este seguro, vamos. La diño seguro. Pobrecillo. Como sobreviva Emily. Y se muera el lobo, tío. Mal. Todo fatal, ¿eh? Todo muy mal. Todo horriblemente mal. Vale, luego está, ¿eh? Y aquí ha hallado. Vale. Blackwood Sanatorium. Vale. Los pacientes fueron admitidos en las instalaciones médicas de Blackwood hace cinco días. Durante este tiempo hemos llegado a diferentes pruebas, tanto físicas como psicológicas. Los resultados han sido extraordinarios y contravienen todas las expectativas médicas habituales. Sintos observados. Palidez. Despigmentación de la piel. Deficiencia grave de vitamina D. Disfusión social. Periodo de redactación tras un evento postraumático más largo de lo normal. Comportamiento interpersonal errático. Atitud violenta hacia los demás. Tres intentos de ataque. Un intento de arañar. Síntomas esperados pero no observados. Malnutrición. Escorbuto. YMF medio en un margen del 3% con respecto a los valores normales. Deberían estar muertos. Congelación. Respuestas a estímulos dentro de los límites aceptables. En el reverso. Fragilidad. Debilidad. Distensión de tibia peronei y húmero. Media de 2 centímetros y medio. Un ser observado en un aumento inusual de la fuerza. Un paciente llegó a levantar pesas de 329 kilos. Hacía en sugerida. Mantener bajo justicia observación. Se recomienda el servimiento total. Asignar tres teladores en lugar de uno. Observaciones constantes las 24 horas del día. Pues nada amigos. Los mineros se pusieron ahí hasta arriba de carne humana y pasó lo que pasó. Qué mal rollo del pobre bicho. Puto asco. Esto es repulsivo. Bueno, un cadáver, tío. Un cadáver, mi rey. Tú ya has visto unos cuantos, ¿eh? Bueno, oye. Bueno, sí. Esto es una noche, o sea que... Alá, vea. Uh-huh. Vale, vas hacia ahí, ¿no? Espera. Pues si estás tú ahí... A ver qué hay aquí. Porque si estás tú adelante, quiere decir que tenemos que ir por ahí. ¿Habrá alguna cosita por aquí? ¿Habrá alguna cosita por aquí? Un paciente inmovilizado se convierte en una criatura extraña y se vuelve violento. Vale, lo hemos visto todo, ¿no? Oye, por cierto. Joder, las hemos conseguido ya casi todas, ¿eh? Ahora que lo pienso, ¿eh? Las de Hombre Misterioso... Bueno, Hombre Misterioso me faltan unas cuantas. De 1952 nos faltan tres solamente. Y de las gemelas... Dos, cuatro, seis, siete. Bueno, es que nada, hay unas cuantas. Bueno, que hemos conseguido un montón de cositas. Que eso está muy bien. Para adentrarnos un poco en la historia. Ir sabiendo más del tema. Aquí hay un cajón. ¿Un archivo? Sí. Confidencial. Día cuatro. Despigmentación de la epidermis. Habitual, traspasar un tiempo bajo tierra. Curvatura severa de la región torácica. Distrofia y nublamiento corneal. Día nueve. Cifosis crónica. Alopecia cicatrizal. Perforación extrema del tabica nasal. Displasia ectodérmica. Dientes puntiagudos. La madre que parió al cordero. El fluvio telogénico. Longitud canino maxilar de cuatro centímetros. Se mantiene el edema corneal, pero ahora la agudeza es 20-22. Endurecimiento de la epidermis. Guau. Qué mal rollo, chaval. Me parece que podemos hacer... No sé. Parece que es una... Donde está el cuerpo, ¿no? De una de esas criaturas. No sé, pero tiene una pinta de estar... Bueno, el tío tiene cara de pasárselo bien. Madre mía, parece Eddie de Iron Maiden, tío. Te lo juro. Parece Eddie de Iron Maiden, tío. A todos los interesados. Nota de suicidio. Una nota de suicidio firmada por Jefferson Bragg. Se encerró en su habitación e ingirió veneno. Parece describir algún tipo de masacre que sucedía en el exterior. Se están muriendo ahí fuera. Oigo sus gritos y llantos. Este infierno es mi único legado. Es el castigo de Dios por mis errores. No puedo escapar a mi destino. La muerte me aguarda. Jefferson Bragg. Qué guapa está... Este... Esta toma, tío. Es un pasote. Bien. Pues diría que no hay nada más. Ha estado bien alejarnos del lobito, ¿eh? Porque así hemos encontrado cositas. Está bien. A ver, no hay prisa ninguna, ¿eh? Y el juego además tiene muchas cosas de interés. Está bien perderte un poquito, dar una vueltita por ahí para... Bueno, pues para encontrar cosas, documentos... Eso enriquece la historia, ¿sabes? O sea que... A ver, puedes pasar de todo. Pero, hombre... Soy de los que opino que... Bueno, cuanto más nos enteremos mejor, ¿no? Lobito. Esta es mi rey. No se lo van a encumir, ¿verdad? Lobito. Ahí estás. Madre mía. Qué mal rollo. Pensé que te había pasado algo, tío. ¡Corre! ¡Corre! ¡No tengo ni idea! ¡Joder! 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 A ver, no habrá algo aquí de... ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Cuidado! Os juro que voy a echar un pulmón, ¿eh? Os juro que voy a echar un pulmón, ¿eh? Párate, hijo de puta. Aguanta. No me ve. ¿Me detecta? ¿Me detecta o no me detecta? Dime que no me detecta. Hijo de puta. ¡No! 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 ¡Joder! Por favor, que no se coma el perro, por favor. ¡Joder! Por favor, que no se coma el perro. ¡Hostia puta, no! ¡Uf! Tío, 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 tío. Estoy sufriendo más por el perro que por Mike, ¿eh? Vale. De verdad te lo digo, ¿eh? Estoy sufriendo más por el perro que por Mike, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Joder! No sé, tío, tío, pero... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue el perro, sigue! Está enfestado de bichos, tío. ¡Para cola, chicos! ¡Hay Mike para todos! ¡Puta cara! ¡Lobito! 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 ¡Loltad! ¡Lobito! Jómate. ¡Mierda! ¡Génial! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! Tío, mucha presión. Para mi corazón maduro, ¿eh? De verdad, too much presión para mi corazón de anciano, ¿eh? De verdad os lo digo, too much, too much, amigos. Too much, too much. Soy una persona mayor. Yo ya no estoy para estas cosas, ¿eh? De verdad os lo digo. Muy divertido, sufriendo, pero pasándolo, de verdad. Pipa, me lo estoy pasando genial. Yo diría que incluso me estoy divirtiendo aún más que la primera vez. Espero que me estéis pasando buenos ratos, sufriendo, ¿no? Aquí peleando con cada uno de los personajes. De momento la cosa aguanta, increíblemente. O sea que nada, a ver si pegamos el sprint final y vamos con todo en este Antildown. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Dejad un buen like si os ha gustado el vídeo. Y si no os ha gustado, un dislike. Y por supuesto lo que queráis. Nos vemos mañana con el Antildown. Gracias por estar ahí. Chao.